Buenos días, sean todos bienvenidos a la inauguración de Galería L86. Para nosotros es un privilegio contar con el favor de su visita. Me da mucho gusto presentarles a quienes llevan a cabo este gran esfuerzo. Saludamos con mucho gusto a la Directora General del Proyecto Galería L86, Mixeller Rivera Montoya. Al Director Ejecutivo del Proyecto, Enrique Rivera Garribaldi. Damos la bienvenida también al Director Creativo de Galería L86, Andrés Ferrandez. Agradecemos por supuesto que nos acompañe en representación del Secretario de la SES, Mario Escobedo Cariñán, a la Subsecretaria de Turismo del Gobierno de Baja California, la Licenciada Ivette Casillas. Bienvenida. Agradecemos la participación de Emprendedores del Valle, organismo del que formamos parte. Gracias a la Tesorera Rebeca Reyes, quien viene en representación del Contador Público, Marco Estudillo Bernal. Bienvenida. Muchas gracias a la iniciativa privada por acompañarnos esta mañana. Agradecemos a nuestros amigos, a las asociaciones de tour operadores del Estado en las alianzas estratégicas. Nos fortalecemos juntos. A los medios de comunicación, su participación es invaluable para la socialización de este proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, sin más preámbulos, le damos la voz al Director Ejecutivo del Proyecto, Enrique Rivera Garibaldi. Adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, primero que nada, por acompañarnos. Pues quisiéramos explicarles un poquito en qué consiste el proyecto. Rancho L86 es una empresa del sector turístico que tiene sus orígenes desde los años 80 con una empresa familiar. O sea, a mis padres les tocó iniciar y poner aquí un negocio, una pequeña fábrica de ladrido refractario, que operó durante 20 años, desde el año de 1980. Y se llama Rancho L86 porque él decía que el ladriteco 86 iba a estar floreciente en 1986. La pone en el 80 y dice que en el 86 iba a estar al 100%. De ahí la marca de L86, que es la marca del producto, de los ladrillos que se fabricaban aquí, de los ladrillos refractarios. Esta empresa familiar que trabajó durante 20 años, pues es el origen, el origen del rancho. Este origen, pues estuvo activo prácticamente hasta finales de las décadas de los noventas. En los noventas se introducen nuevos productos como la fibra cerámica que hacen inviable ya seguir fabricando ladrillo y se decide cerrar. Estuvo cerrado a finales de los noventas. Y más o menos hasta 2009 se empieza a pensar qué hacer con las instalaciones que teníamos. En ese momento ya el Valle de Guadalupe, pues era un emprendimiento muy interesante. Ya teníamos un desarrollo muy fuerte del sector vinícola. Y se decide transformarlo. Y estas instalaciones que se tenían inicialmente, la familia Rivera Montoya decide en el 2010 iniciar un proyecto de un hotel boutique. Y desde entonces ya traíamos el sueño, mi hija que es la tercera generación aquí en el rancho, que le toca precisamente dirigir este proyecto. Ya traía el sueño de hacer algo con el arte, desde 2010. Sin embargo, pues era la fase N del proyecto, porque era una fase complicada por un lado. Pero, pues el proyecto siguió avanzando. Nos tomó cinco años hacer la transformación de la pequeña fábrica a un hotel boutique. En 2015 iniciamos operaciones como hotel boutique y salón de eventos. Y hemos venido trabajando desde 2015 a la fecha con éxito. Y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos con lo que hemos logrado. Desde el 2015 al 2019 aprendimos a operar, porque es un sector que no conocíamos, el sector turístico. Hemos aprendido a trabajar. Hemos aprendido a tratar de ser responsables socialmente con lo que hacemos. Y en el 2000, prácticamente antes de la pandemia, tuvimos la suerte de hacer una alianza estratégica con Andrés, que es una persona que se dedica al arte. Este es de origen español, pero ha trabajado muy fuerte en la Unión Americana. Y bueno, hicimos una alianza que nos permite hoy hacer la inauguración de lo que sería la Galería L86. Como proyecto complementario a lo que estamos haciendo, pero un proyecto al que le tenemos mucha fe en el sentido de que nos va a permitir traer una oferta turística complementaria al Valle de Guadalupe. Y es un proyecto en el que no estamos solos. Estamos pensando en hacer un circuito cultural en el que varias empresas de la zona se complementen con el proyecto y empecemos a generar un circuito cultural en el Valle de Guadalupe. Ahorita ya tenemos cuatro empresarios que están totalmente interesados en el proyecto. Ya está la segunda galería en construcción. Pensamos tener las cuatro galerías en el 2021 y estamos sumando a otros proyectos que ya están en el Valle, como sería el Jardín Botánico, que es un esfuerzo del gobierno del Estado, junto con la iniciativa privada para hacer un jardín botánico y un museo que también tiene que ver con la parte cultural, en el cuidado de lo que son las plantas nativas del Estado de Baja California. Entonces, este proyecto va más allá de que sea un emprendimiento cultural de Rancho del 86, sino que estamos pensando en generar una comunidad que traiga la cultura o venga y complemente los esfuerzos que se han hecho por impulsar la cultura en el Valle de Guadalupe. ¿Por qué es importante la cultura? La cultura nos permite a nosotros cumplir con un objeto social. Queremos hacer proyectos que estén dentro de lo que se conocen como proyectos sostenibles, en el que se manejen tres ejes. La comunidad, la ecología y la economía. No hay proyecto que pueda subsistir si no maneja los tres ejes. Nosotros estamos convencidos de estos proyectos sostenibles y es el esfuerzo que estamos invitando a todos los empresarios del Valle de Guadalupe a que se sumen. Es por eso que hoy tenemos a ciertos actores que para nosotros son muy importantes. Primero que nada, tenemos la iniciativa privada. Hemos estado trabajando con algunas empresas que están dispuestas a financiar los talleres que pretendemos hacer para jóvenes y niños gratuitos. Un taller anual en el que participen las tres delegaciones y tengamos 30 jóvenes o 30 niños que se expongan al arte. Estamos trabajando, aparte de la iniciativa privada, estamos trabajando, tenemos la representación de las tres asociaciones de turoperadores que nos van a permitir que impulsen el proyecto y nos traigan gente a este circuito cultural. Adicionalmente, tenemos invitadas a las autoridades. Nos interesan mucho los apoyos de los gobiernos que permitan hacer políticas públicas que apoyen este tipo de iniciativas. Adicionalmente, tenemos la prensa, que es un elemento muy importante porque nos permite difundir lo que pensamos y lo que estamos haciendo. Pensamos que es muy importante que se dé fe de este tipo de acciones que estamos haciendo los empresarios del Valle de Guadalupe en el que estamos trabajando en equipo. Cosa muy importante. Estamos haciendo sinergias empresariales pensando en esos proyectos sostenibles. Entonces, queremos agradecerles a ustedes su presencia y comentarles un poquito que empieza lo que va a ser la aventura del arte en el Valle de Guadalupe. El arte es muy importante porque trae cultura y la cultura nos invita a reflexionar. La reflexión nos da como frutos el desarrollo intelectual, nos da como frutos el desarrollo del lenguaje, nos da como frutos el ofrecer actividades complementarias que sean constructivas en el Valle de Guadalupe, que tengamos otras maneras de divertirnos en el Valle de Guadalupe, que sean complementarias al origen de lo que hay un esfuerzo muy grande en el Valle. Entonces, esa es la invitación y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, les cedemos la voz en este momento a la directora general de Galería L86, la arquitecta Mixely Rivera Montoya. Adelante. Hola, buenos días, bienvenidos. Me llamo Mixely Rivera y les voy a contar un poquito de lo que es el proyecto. Galería L86 es un proyecto de... es un emprendimiento cultural para la promoción, exhibición y venta de arte contemporáneo. Además de esto, tendremos talleres impartidos por los mismos artistas y colaboraciones con curadores de arte nacionales e internacionales. Les quiero compartir un poquito de datos de... El mercado del arte ha crecido un 13% anual desde el año 2001. Aproximadamente 50% de la cartera está invertida en arte histórico, 30% en arte vanguardista y el 20% en arte emergente. Baja California y México en general, por su posición geográfica, es un lugar súper adecuado para la adquisición, transporte y resguardo de arte. Entonces, iniciamos este proyecto muy emocionados y les cedo la palabra a Andrés Ferrandis para que les hable un poco de los artistas. Damos la bienvenida al director creativo de esta Galería L86, el maestro Andrés Ferrandis. Adelante. Hola. Primero que nada, muchas gracias por... Primero que nada, muchas gracias por estar aquí, todos ustedes. Quería agradecer también a los trabajadores del hotel que nos han ayudado a montar esta excelente exposición, donde ha sido muy nuevo para ellos porque no sabían en qué consistía un poco lo que es el funcionar de una galería de estas características tan nueva aquí en el valle. El transporte, el colgar, el iluminar, todo eso. Luego, gracias a la familia Rivera por tener este carácter emprendedor y haber hecho sinergia con un proyecto que yo creo que es interesantísimo. Y ahora me gustaría hablar un poco y decirles que esto es un... es estrictamente un proyecto de arte contemporáneo donde se va a ir creciendo a nivel de sinergias y de colaboraciones no solamente locales, sino nacionales e internacionales. y hoy van a disfrutar de una primera muestra en la que tenemos artistas peruanos que viven en Nueva York, españoles que viven en Sevilla, maestros que viven aquí al lado en Baja California, maestros de la fotografía como Roberto Ortiz-Giacomán que vive en Monterrey, yo mismo, y un artista emergente que quería destacar porque es la única mujer que hay en la exposición, pero una artista muy prometedora que es Emma Hatziri López que es de aquí, de Baja California. Así que, bienvenidos. Y aquí está el proyecto para que lo disfruten y entre todos pues lo hagamos crecer de una forma que... pues que huele, ¿no? que vaya bien. Muchas gracias. Bueno, pues adelante les vamos a mostrar un video donde está precisamente un resumen pequeñito de los artistas que están presentando y los motivos de su obra aquí en la galería. Adelante. Gracias. 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 Hola, mi nombre es Andrés Ferrandis, soy uno de los artistas participantes en este proyecto, en este novedoso proyecto de arte y cultura contemporánea en la Galería del 86. Y para mí es un verdadero placer poder estar participando junto a este gran grupo de artistas y espero puedan visitarnos pronto. Gracias. Hola, soy Emma Hatsini, artista visual y mi producción gira principalmente en la estructura. Trabajo en diversos talleres en la península de Baja California y Baja California Sur. Las piezas que muestran la Galería del 86 forman parte de un proyecto donde mi interés se centra en realizar una de cualidades que convergen entre el dibujo y la estructura. Las formas que conseguí reflejan una gran influencia del espacio que habito. Anémonas, corales, viznagras son algunas de las especies que integran este imaginario. La construcción de mis piezas se basan en procesos similares a la creación de redes y nazas de pesca. Trabajando mediante estos procesos me llevan a reflexionar sobre cómo los espacios que habitamos nos incluyen de manera individual y colectiva. Buenas, soy Cristóbal Quintero, artista que participa en la afición Conoscopia. Soy español, desde esa línea, concretamente. He estudiado en el arte. Y si tuviese que definir mi obra, pues la me pondría dentro de la posmodernidad que es la propia escena la que integra esa expresión. Y lo importante es que cada reto figura que se representa. La intención es su riqueza, su recurso plástico. La especie de disfrutar de cada parte. Tiene una gran influencia de cualquier momento de la historia, de la pintura. Mi nombre es Héctor Herrera. Participo en la exposición colectiva en este momento de la mayoría de 86. Radico en la ciudad de Ensenada, California. Y soy el coordinador del Centro de Residencias y Investigación Artística. ¿Está ordenmente invitado o paramos para acompañar en esta muestra? Soy Igor Montoya Lasque, artista peruano. En mi trabajo considero como grandes influencias responsables en gran parte de lo que representa mi obra. Mis raíces y mi vida en el extranjero. Parte importante de mi fuente visual se la debo a Perú. Mi origen, que a pesar de la distancia y tiempos siempre han estado presentes. Flujo de gente, contraste entre riqueza y pobreza. Su abundante naturaleza con aires de ciudad nueva. El materialismo salvaje, violencia, sensualidad y sus profundas raíces. Todos en un estado del sur. Difíciles de ocultar. Claro está. También la convierte en parte importante del tema visual de mi obra. Hola, me llamo Roberto Ortizia Comán. Nací en San Pedro Coahuila y radico en Monterrey. Soy fotógrafo y me he dedicado a la fotografía por más de 40 años. Mi práctica profesional se encuentra repartida entre hacer trabajo comisionado y proyectos personales. También he incursionado en la investigación de la historia de la fotografía regional. Soy muy consciente de que me tocó la suerte de vivir el cambio entre dos grandes eras de la fotografía. Me formé y ejercí las últimas dos décadas de la era fotoquímica, también llamada análoga. Y transité y sobreviví el cambio hacia la era numérica o digital. Soy un convencido de que existe una compleja interdependencia entre nosotros los humanos y el resto del planeta. Luego está la reflexión de que la fotografía es un producto homocentrado. Desde su invención, el principal objetivo ha sido vernos a nosotros mismos. Es así que hemos dejado de ver todo alrededor. La exacerbación de esta observación es el nuevo género de las selfies. de las mujeres. La atención es tan simpático nunca la sinclar. Ha, 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 ha ha, ha, ha. Te estántando las fotos. Este es tan es fundamental. Este es tan es fundamental. ¡Gracias! Hola, muy buenos días. Ya se me puse sentimental, Enrique. Muy buenos días y calurosos días. Primero que nada reciban un afectuoso saludo por parte del licenciado Mario Escobedo Cariñán, Secretario de Economía Sustentable y Turismo, que no pudo estar el día de hoy porque traía agenda en la ciudad de Tijuana. Pero Enrique, creo que Mario ya te lo comentó, el secretario sabe que este es un proyecto de muchos años, con mucho corazón. Primeramente, reconocerte este gran esfuerzo que has hecho con todo el equipo, con tu hija, porque es un, ahora sí que un esfuerzo de familia, acompañado de Andrés Ferradis. ¿Dónde estás Andrés? Andrés, que dice Andrés que es español, que reside en Miami, pero que esperemos que su corazón se quede aquí en Ensenada, ¿no? Así que, gracias, gracias Andrés, Director Creativo de la Galería L86, Mixel Rivera, también el reconocimiento por, pues creo que fue un sueño tuyo, como bien mencionaba aquí Enrique, y un sueño de perseverancia, de esfuerzo, que hoy se viene a realizar el día de hoy. Como lo decía y nos comentaba, pues a mí me comentaba Andrés, ¿no? Que el nombre de la muestra el día de hoy es cornucopia, que significa cuerno de la abundancia, ¿no? En el vocablo griego. Y que creo que en este 2020 viene a darnos un mensaje muy importante, sobre todo aquí a Baja California, en donde a pesar de la contingencia, se siguen teniendo buenas noticias. Y creo que hoy una de ellas es precisamente este gran esfuerzo, el de la reapertura a un sector como es la cultura, como una oferta complementaria para el turismo. Que estén aquí acompañándonos, amigos, justamente de la iniciativa privada, que creyeron también en este proyecto y que se han sumado a darle esa continuidad y crecimiento. A los amigos turoperadores, que sin ellos, obviamente, el tema de la promoción, la difusión y la oferta que se tiene aquí en el Valle y muy, muy propio en Ensenada, no podría realizarse. Y obviamente, pues de la mano de nosotros de gobierno, ¿no? Que nuestro compromiso, precisamente, es darle las herramientas y apoyarlos en el tema de la promoción. Para mí, me congratulo y me siento muy honrada de poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Es un lugar de mucha historia, como lo mencionabas, creo, y los expertos así lo han dicho. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. El perfil del turista ha cambiado y con el tema de la contingencia ha cambiado mucho más. Y vamos a tener un turista consciente de lo que es su medio ambiente, de lo que es el poderle aportar a la comunidad, pero sobre todo de esta historia de la cual somos ricos aquí en Baja California. O sea, este rinconcito, este lugar, aparte de tener historia, de una historia empresarial, de alguien que tuvo esa visión aquí en Ensenada y muy particular en el Valle, del haber respetado, como lo comentábamos cuando llegamos, estos encinos que tienen más de 300 años, el haber hecho un espacio como este, pero sobre todo el poder innovar con una oferta nueva cuando tengamos visitantes de otros lugares, como va a ser ahora este circuito de galerías. No me queda más de que cantar, felicitarte, y un gran sentimiento de admiración por este gran esfuerzo. Enhorabuena, y obviamente cuentas con todo el apoyo de la Subsecretaría de Turismo y de la Secretaría de Economía Sustentable. Gracias por su atención y muchas felicidades a todos. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Nos complace también mucho pedirle a la tesorera Rebeca Reyes, de Emprendedores del Valle, que por favor nos dé unas palabras. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues, solo me resta decirles, creo que ya les dijeron todas las cosas bonitas que ustedes generan. Pues, felicitarlos para nosotros como representantes de Emprendedores. Es un orgullo contar con ustedes. Les deseamos el mayor de los éxitos y seguro que así será. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, llegó el momento de cortar el listón. Si nos hacen el favor de acompañarnos aquí a la entrada de la garrilla, justamente. Ahorita les paso unas tijeras. No te preocupes, no te preocupes. Un segundito, por favor. Un segundito. Sonrían, 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 esta es la buena, esta es la de Hola TV, Hola TV, sonrisita, sonrisita, están listos para cortar? Yo les digo, en tres, espérense, espérense, tres, otro tres, un tres más y ya, te lo prometo, dos, uno, adelante. Aplausos, aplausos, aplausos. Bueno, muchas felicidades y bueno, ya le dejamos ahora sí al maestro Ferrandi, porque llegó el momento de hacer un recorrido explicativo, así que sean todos bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a conocer ahorita la galería. ¿Les podemos entrevistar? Sí, sí, bueno, materializado un esfuerzo y un sueño, como comentó tu papá, de presentar ante la comunidad en el valle algo vinculado al arte, ¿qué nos pueden comentar sobre este momento? Pues mira, sí, esta inquietud existió desde que iniciamos Rancho en 86, yo pues por mi formación de arquitecta, siempre tenemos un gusto especial por el arte, todos los arquitectos también, el diseño en general, a mí me fascina, entonces siempre se me hizo adecuado, solo que no se había dado el momento, entonces ahora con la alianza que hicimos estratégica con Andrés, su conocimiento como artista y nuestro esfuerzo, mi padre en las finanzas, yo director general, entonces ya se pudo lograr este sueño, ¿no? Que obviamente va más allá de lo que es la galería, el proyecto va más allá en cuanto a la difusión en todo el valle, no solamente aquí, queremos incorporar a la gente, más empresarios, a la comunidad, tenemos planeados muchos proyectos y talleres, talleres de cerámica, pintura, escultura, todo impartido por los artistas y no solamente se harán estos talleres, sino que se harán muchas colaboraciones con curadores de arte. Entonces va más allá de la mera exposición, sino de preparación y también en crear una cultura, ¿qué esperan del público en general, del público de Ensenada? El público de Ensenada yo creo que está ansioso por tener oferta de otros recorridos que no sean únicamente lo que ya conocemos todos como la Ruta del Vino, que es obviamente la médula del Valle de Guadalupe, solo que ahora existen más ofertas interesantes y la cultural es sumamente importante en una comunidad, entonces yo creo que el público de Ensenada va a estar súper ansioso por conocer todo este proyecto en general. ¿Es abierto al público? Es abierto al público, sí, para su exhibición y para venta, para promoción de artistas, abierto sin absolutamente ningún costo, para todo el que quiera venir. Ahorita por pandemia no vamos a abrir con un horario porque no es adecuado, pero por cita puede venir a visitarnos el que quiera. Están abiertas las puertas para todos. ¿Nos dices un nombre nuevamente? Mixely Rivera. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a mostrar algunas de las obras. ¿Hay alguna en particular que te guste? A mí en particular. Ay, es que todas me gustan, la verdad, pero la de Ema es de mis preferidas. ¿Qué? Mencionaba que era como los erizos de mar, algo así, ¿verdad? Sí, eso está inspirado en Ensenada, porque las deemos los erizos de mar, todo esto por lo que convivimos en nuestro canal. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ensenada. Aquí vemos algunas de las obras presentadas aquí. Como vimos en el video, son distintos artistas. Obviamente, diferentes los estilos también. Y pues con previa acercamiento, de preferencia, con los encargados de esta galería, pues pueden ustedes agendar una visita. Las fotografías de Roberto Ortiz Guiacomán. Nos puede dar una entrevista breve sobre la presentación. Ahorita va a haber una presentación un poco más a detalle, que nos comenta el encargado de esta exposición. Y pues vamos a esperar un momento, para poder presentarles a ustedes. Vamos a leer la presentación que viene aquí, cornucopia. Y bueno, vamos a leer la presentación. Estamos en plan de que se utiliza un poco de apoyo y de la ciudad de México. Porque está apoyando la de la ciudad de México, la mayoría es el camino táctico de San Juan de México. Y queremos tomar ese camino táctico a los que generamos un proyecto de educación. Y ellos están haciendo llegar a la posibilidad de que van a llevar a los proyectos de mil virus. Entonces, nosotros tenemos que hacer la de la práctica de la ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.